Miguel, ¿cómo estás desde el inicio de este debut en el Aztec? Bien, desafortunadamente no tuvimos posible una victoria que a la gente le hubiera encantado, pero vino a un equipo a entregarse, un equipo que fue muy superior al rival, hoy no tuvimos puntería. Oye, lo más chido, la gente se entregó hoy, casi te llenan el estadio, o sea, me queda claro que el americanista fue escondido, hizo su parte. Sí, y me parece que el equipo también, entrega, determinación, pues faltó darle la satisfacción de verlos salir contentos del triunfo, pero yo estoy seguro que hoy puedes preguntar a la gente, sale contenta con el esfuerzo, con la actitud del equipo. Fíjate, ¿qué es lo que te iba a decir? A mí me gustó, sobre todo en el primer tiempo, si le vi otra actitud del equipo, termina 0-0 en el primer tiempo, pero se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, parece que es lo que a la americanista nos gusta. Pues yo creo que es lo que vamos a hacer durante todo el año, en todas las canchas, vamos a salir a ganar todos los partidos, y a veces pasará lo que hoy pasó, que hasta durante la flota no cae, no cae, y bueno, pero lo importante es no perder, seguir sumando. Oye, Miguel, estamos aquí en el blog del Rincón de Rufo, donde estás saludando a toda la banda, no, no, más americanista, sino a todos, y vas a aparecer aquí constantemente y te voy a estar dando lata. Así que salúdalos y despídete de la banda. Gracias a la banda de Rufo. Gracias por el hombre. Gracias. Con todo por mi equipo. Claro que sí, gracias. Gracias.